Si eres del signo de escorpio, vas a tener noticias de personas que no están tan cercas, pero a las cuales igual tienes que apoyar. Es como una preocupación, ojo, no es una preocupación extrema si eres del signo de escorpio, pero sí vas a estar bastante pendiente y hasta en la distancia siendo el pañito de lágrimas de una persona que en esta oportunidad va a necesitar realmente ser tu amigo, que seas tú su confidente o que le digas qué hacer. Esos estados de desesperación de las otras personas para ti van a ser importantes. Y aquí la recomendación que te dan si eres del signo de escorpio es buscar que esa persona ponga límites porque las cosas no van a cambiar. Esto me huele mucho a que necesitas darle un consejo de respeto y de cuidado con hechos de violencia doméstica o algo así. No tiene que ver contigo, pero vas a estar bastante pendiente, escorpio. El sello para ti donde puedes visualizar a esa persona justamente es el sello de la comunicación y puedes poner una piedra lunar o una florita con una vela diciendo, cada quien ve lo invisible en proporciones a la claridad de su corazón. Esa persona no está clara lo que está pasando justamente en su corazón. Hazle ver qué es lo que siente y que tenga mucho cuidado.